Señoras y señores, estamos en línea, estamos online, viernes, especial live de viernes por la noche, los sobrevivientes de Survivors, hoy veintiocho, veintiocho de mayo del dos mil veintiuno, último viernes de este mes. Gracias por estar con nosotros, tenemos un tema especial, un tema interesante, que la verdad, vale mucho la pena que ustedes lo compartan, porque, pues, es un tema, un tema muy de hoy, un tema muy, muy importante, que nos incumbe a todos. Ahorita voy con mi invitada, rápidamente, déjenme saludar a mi compañero, el señor Leo de Olarte, ¿cómo estás, mi querido Leo? Muy bien, muy contento, mi querido Amaro Ponce, por el tema, que es importante tratarlo, pero también porque es viernes, es una de las cosas que también nos gusta, sinceramente, nos gusta interactuar los viernes con el público, con la gente, ya sea de este tipo de temas, o algunos otros, pero también las bohemias. Hoy tengo un tema muy importante, los invitamos a que compartan esa transmisión, a que también nos ayuden, si tienen alguna experiencia, si cuenten con algo ahí que pudiésemos ayudarle, más allá de la información, vamos a tener, o tenemos una gran amiga, un especialista en el tema, así es que no se lo pueden perder. Un tema, como comenta Leo, pues muy controversial, un tema que me gusta como para que muchas veces nos dé pena hablarlo, muchas veces no queremos aceptarlo, muchas veces nos hacemos de la vista gorda, simplemente pensamos que así es, sí debe de ser, porque así nos lo dijo nuestra abuelita, así lo dijo nuestra mamá, nuestro papá, pues tocó, y aguántate, mi hijito, mi hijita, porque este, pues el matrimonio desde el cielo baja, ¿no? Matrimonio mortal, el cielo baja, entonces, vamos a platicar de ello, este tema, violencia intrafamiliar, señor, señora, que me está escuchando, aplica, él, me lo platicó un primo, me lo dijo un amigo, compartan, participen con nosotros. Hoy está con nosotros la licenciada Royina Arronis, ella es abogada, especialista en derecho familiar y también especialista en derecho de empresa, aparte que está, pues, capacitando, está tomando cursos diplomados continuamente y sabe mucho del tema. Así que le damos la bienvenida, mi querida Roy, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leo, Maro? Buenas noches. Buenas noches, te me estás trabando. Es, pues, contenta, gracias por la... Se está trabando. Se está trabando, mi querida Roy. Y vuelto a ver qué sirva. Te me estás trabando. Ahí, ¿me oigo? Este, te quedaste pasmada y te quedaste luego ahí trabada. Este, no sé si puedas ahí ver a lo mejor algún otro señal de internet que tengas buena. Este, mientras regresas. Pues sí, comentar a la gente, mi querido Leo, que compartan, así como tú siempre dices, mi hermano, compartan, compartan lo bueno, compartan, compartimos cualquier cosa, la verdad. Compartimos los memes, compartimos las bohemias, compartimos muchas cosas y yo creo que este tipo de temas, mi querido Leo, se deben de compartir, hermano. Esto se debe de compartir por incómodo que de repente nos pueda aparecer el tema. No, 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 a mí no me pasa, no, a mí, hay que compartirlo. Es que mira, yo creo que no es tanto el tema, tal vez a muchos les genere incomodidad, pero más que incomodidad, es información y recuerden que la información de un especialista, de alguien que sabe sobre el tema, te puede ayudar muchísimo. Y si no te puede ayudar a ti porque tú no estás en esta situación, puede ayudar a otra persona que tal vez tú conozcas, ¿no? Claro. Entonces, tú no sabes si al compartir alguien lo va a ver y va a decir, hombre, yo quería ver esto, necesitaba esta respuesta. Entonces, por eso los invitamos a que compartan, ¿no? Porque ahorita que ya se conecta mi querida Roger, ya puede entrar y podemos hablar sobre el tema que vamos a ver en esta noche, que es interesante, si es fuerte, pero la información es valiosa en este tipo de temas que no podemos dejarla de lado. Eso queda completamente claro, así es que los invitamos a que compartan, a que se queden y a que nos den su opinión, su punto de vista, si conocen a alguien. Porque, mi querido marito, tú lo dijiste, tal vez está la violencia intrafamiliar, sí de familia, ¿no? De este marido te tocó, pero ahorita ya Roy nos va a hablar de los diferentes tipos de violencia que hay intrafamiliar, no solamente es hacia la mujer. Entonces, vamos a platicar, vamos a desglosar al hombre, a los hijos, bueno, a los niños, a los que están dentro del núcleo familiar. A las personas de la tercera edad, mi querido Leo, de repente igual, ¿cuántos casos no hemos visto ahí que nos indignan brutalmente? Hombre, lo vimos, apenas en Tlalpan se dio. Vimos exactamente videos donde de repente, pues, abusan, abusan de los ancianos, de las personas de tercera edad, y da una impotencia, es como cuando se meten igual con un niño, cuando se meten igual con una mujer, ¿no? Se dan ganas de decir, a ver, aquí estoy yo, pues, estamos del mismo tamaño y del mismo, del mismo Jorge, ¿no? Pero bueno, ya está Roy, mi querida Roy, te desconectaste, creo que está lloviendo igual ya por tus rumbos, acá ya. Sí, eso está lloviendo, entonces, bueno, pues ya bajamos otra señal, a ver qué tal ahí, y ya con el teléfono, entonces vamos a poder compartir pantalla, sí, ese tema, pero bueno. No te preocupes, acá comparto yo, este, nada más, puedes acostar tu teléfono, si no, no pasa nada, ¿eh? ¿Puedo qué, perdón? Acostar tu teléfono. Ok, déjame ver. Ándale, ahí ya te vemos mucho mejor, ya te ves un poquito más white, y así, este, así la gente te puede ver mejor. Roy, platícanos otra vez, porque al inicio, desafortunadamente, se te cortó, entonces, ¿cómo te presentaste? ¿Qué nos platicabas? Sí, mira, bueno, yo les decía que es sábado en la noche, es como para que estemos un poco más relajados. Es viernes. Perdón, viernes. Ya quiere que sea sábado, mi querida Roy. Ya, Norge. Y entonces, yo les decía que sí es un tema, un poquito, un poquito de eso, pero como tú lo decías hace un momento, es un tema importante, y al cual yo considero que debe de dársele la debida difusión. Bueno, ya sé que también ha habido mucha difusión, sobre todo con todas estas situaciones o marchas feministas que se dan luego en el Día Internacional de la Mujer, pero sí es importante recalcarlo y verlo, ¿no? Porque la violencia, bueno, no es solamente contra las mujeres, sino contra todos los miembros de la familia, y eso lo vamos a ver. Entonces, bueno, pues, el tema es violencia intrafamiliar, y yo quisiera empezar por hablar un poco de la familia, ¿no? Claro. Y decir que, pues, todo empieza y termina en la familia, ¿no? Y cada vez que puedo, yo recalco esto en mis redes sociales, porque la familia o nos forma o nos deforma. Y bueno, todo esto, todo el tema de la familia está protegida, por supuesto, por la ley, por la Constitución, por los tratados internacionales, etcétera. Y bueno, se consideran de orden público, precisamente porque son muy importantes para el desarrollo de una sociedad y inspiran la organización social del país completo. Entonces, bueno, yo creo que llegar a tu casa debe de significar llegar a un lugar, a ese lugar seguro, donde te sientes protegido, donde te sientes amado, donde sabes que te entienden y demás. Y pasa en nuestro país, desgraciadamente hay que decirlo, que no siempre es así. En México es un país tremendamente violento, y si es tremendamente violento es porque en el origen propio de su sociedad, que es la familia, pues existe un tema de violencia que hay que visibilizar y hay que corregir, y hay que cambiarnos todos el chip para empezar a distinguir esos tipos de violencia, empezar a cambiar hacia el seno de nuestra familia, para entonces sí poder empezar a cambiar un poco lo que es la sociedad. En México, bueno, hay niños, y yo soy un poco más sensible con el tema de los niños, porque me ha tocado ver mucho, por motivo de mi trabajo y por motivo de otras cuestiones sociales que hacemos, el maltrato hacia los niños. Y los niños tienen muchos derechos que están garantizados desde las leyes internacionales, nosotros somos, siempre lo digo yo, es, en México tenemos una gran, pues no sé, una gran gana de hacer las cosas bien cuando estamos en el legislativo, y entonces vamos, firmamos los tratos internacionales, después nos bajamos a la constitución, de la constitución hacemos leyes, y después resulta que esas leyes, que son maravillosas, tuvimos una reforma magnífica en 2011, que es de derechos humanos, para proteger y tutelar todos los derechos humanos, lo bajamos a la constitución, pero no hay manera de que se dé cumplimiento a eso. Yo te puedo hablar, por ejemplo, de que los niños pues tienen derecho a ser protegidos, los niños, las mujeres, los pocos vulnerables, y ahora hablabas de los adultos mayores, y yo creo que ahora nos toca visibilizar ese tipo de violencia también, ¿no? Tienen derecho a ser protegidos y tutelados, así te dice la constitución, y la constitución también te dice que se tiene que proteger también la familia, que eso te lo mencionaba yo hace un momento, ¿no? Y aquí tú me vas a preguntar, bueno, sí, pero yo es que yo he ido acá y sé de un niño maltratado, veo a los niños que viven debajo de los puentes, veo a los niños que están siendo explotados, toda esta explotación también sexual, hay que decirlo, y hay que hacerlo en voz alta para que se escuche, ¿no? De los menores, etcétera, ¿por qué no se hace nada? Y dices, pues es que aquí tenemos, estamos sobre regulados, de hecho yo creo que tenemos mucha regulación, sí, la cuestión es que no tenemos los medios para hacer cumplir la reglamentación que existe, ¿no? Tú imagínate si cada mujer maltratada, tú has visto las estadísticas, yo ya no lo voy a tocar mucho el tema de estas estadísticas, porque yo creo que estamos ya muy informados en todos los medios de cuáles son las estadísticas de maltrato a la mujer. Imagínate tú que como medida preventiva, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues tengan que ponerles un policía para que no las asesinen, las maten, etcétera. Pues no hay poder humano, ni hay los elementos necesarios económicos por parte del Estado para dar cumplimiento a esta legislación, ¿no? Entonces, bueno, hablando del tema de la violencia, para que todos vayamos en el mismo tenor, y nos quede un poquito claro, pues, ¿qué es la violencia? La violencia en su país, en su país latina, viene de vis. Y ya desde ahí, fíjate tú lo que significa, significa vigor, poder, maltrato y fuerza. Entonces, ya desde ahí es un tema fuerte. Y luego yo quiero leerte, no vamos aquí a leerte toda la legislación y todo, porque sería aburridísimo y de por sí viernes, como dijimos, nos va la gente, ¿verdad? Entonces, la violencia intrafamiliar es, bueno, te comentaba yo que hay esta tutela del derecho familiar, ¿no? Está definida la violencia en muchísima legislación. Si no hubiera, por ejemplo, como te comentaba yo antes, si no hubiera estos temas de violencia y si no hubiera violencia contra la mujer, pues no habría leyes para atender y sancionar la violencia intrafamiliar, por ejemplo. O para la ley de las mujeres, para una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, hay que checar que la legislación se va generando conforme se van presentando estas realidades sociales y hay que ir regulando. Entonces, nos dice, la violencia familiar es aquel acto u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar, agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar y que tiene por efecto causar un daño y que puede ser de las siguientes clases. Y si, por favor, me puedes poner la diapositiva, la primera creo que es. Ok, ahí viene como muy explicado. Aquí la diapositiva habla de las violencias contra las mujeres. Sin embargo, yo sí soy partidaria de que se hable de violencias en todos los sentidos, ¿no? Bueno, para todos los miembros de la familia, porque el artículo nos está manejando que son violencias para todos. Puede ser para el tío, para el hijo, del padre, de la mamá. Cualquier persona puede ser generadora de violencias. Quiero que quede un poco claro, ¿no? Y entonces ustedes, bueno, ya conocen este tipo de violencias, ¿no? La violencia física, pues obviamente atiende a los golpes, ¿no? La violencia psicoemocional, que esta es bien interesante, es actos u omisiones consistentes en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenaza, celos, abandonos, actitudes devaluatorias, que provoquen siempre un daño, siempre hay que estar con mucho ojo en eso, porque incluso abogados no lo tienen como muy presente y luego no acreditan esa parte, ¿no? Y entonces esto genera una alteración cognitiva y autovalorativa en la persona, ¿no? Le dañan en su autoestima y alteran algún área de su esfera psíquica y psicológica, ¿no? La violencia económica, pues bueno, es también fácil, es un control de los ingresos, el apoderamiento de bienes de propiedad de la otra parte, de la persona violentada, que destruya sus bienes o que desaparezca. Y la violencia sexual, que tiene que ver con los actos u omisiones cuyas formas de expresión puedan ser inducidas a las prácticas sexuales no deseadas o generar dolor, que esto lo tenemos ya también como muy presente. Después viene una diapositiva que quisiera que pusieras, porque vamos a hablar aquí sí o sí, pues, estos tipos de, esa es la explicativa de los tipos de violencia, pero hay la próxima que es un violentómetro, lo que ahora le llamamos un violentómetro, ¿no? De qué es lo que significa, para que la gente sepa y esté exacto, y esté como muy consciente de qué son estas conductas y qué es lo que tenemos que evitar. Y a lo mejor me vas a decir, pues es que le dije tonta, ¿no? Bueno, son. Y entonces hay que empezar a regularlo y hay que empezar a cambiarnos todos el chip y la mentalidad para empezar a evitar este tipo de conductas, ¿no? Es que me manipuló, ¿cómo te manipuló? De esta, de tal o cual manera. Violencia, ¿no? Ojo con esto, para que nosotros tratemos de evitar estas conductas, porque sí son y sí son denunciables. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la violencia? Que la violencia va creciendo, siempre va escalando. Y entonces llega un momento donde si tú te fijas en la parte alta ya del violentómetro, está la muerte, ¿no? Esto es muy visible ahora en el caso de las mujeres, pues se acaba de tipificar el feminicidio, ¿no? Que fue como muy llevado y traído, muy discutido, muy todo, pero al final del día, pues se acabó. Entonces, si tú dejas crecer las actitudes violentas, pues va a pasar esta situación. Y evidentemente, pues lo que queremos es que no ocurra, ¿no? Que no, nadie salga tan lastimado, etcétera, ¿no? Ahora, la definición nos dice que son actos o omisiones, ¿no? Es decir, pues es que a mí me quedan muy claros los actos, ¿no? Insultar a la persona, golpearla, violentarla sexualmente, etcétera. Pero también hay otro tipo, otra cuestión que son las omisiones. Y eso luego no lo tenemos como muy claro. No nos damos cuenta ni siquiera de que eso exista, ¿no? Hace muchos años yo me acuerdo que era como muy común que las señoras decían, no me deja salir mi marido. Las encerraban. No me deja trabajar. Esas son conductas de hacer, pero son conductas que si te fijas implican daños en las personas, ¿no? Otra conducta omisiva, por ejemplo, pues es el de no proporcionar alimentos a la persona, una madre que no atiende a sus hijos, o un padre que no les llama la atención o no los corriges. Esas son conductas de omisión y son graves. Y eso es bueno que se esté ahora visibilizando, ¿no? Porque antes decíamos, pues es que no le dice nada. Es que no hace nada. Y entonces el no hacer nada, después no estoy haciendo, o sea, no tengo una conducta que pueda estar dañando. Y esto sí causa un daño, ¿no? Y bueno, hay una partecita que viene en uno de los artículos que dice no proporcionar alimentos. El deudor alimentario a quien tiene obligación de proponerlos. Pues ya si quieres quitamos el violentómetro para vernos y platicarnos. Y ahí me van diciendo ustedes sus dudas, si me detengo, si no me detengo. ¿Ok? Si no, yo me sigo. Yo te quiero platicar. Ahorita vamos con la gente. Vamos con Leo también, por supuesto. Primero me llamó la atención tu última diapositiva, tu último slide, en donde viene ahí una línea de ayuda de esta fundación que se llama Origen. ¿Tú estás en esta fundación? Yo no participo en ella, pero sí hay fundaciones, hay muchas ases que se dedican a ayudar en este tipo de situaciones. Yo te puedo decir que ahora en la pandemia, pues desgraciadamente el Estado no se da abasto. Por Estado me refiero al gobierno, ¿no? Sí, sí, sí. No se da abasto con este tipo de situaciones. Entonces hay muchas asociaciones civiles que se han formado a partir de personas que han vivido este tipo de violencias que se dedican a eso. Nosotros tuvimos un par de eventos en que va uno y literalmente sacas a la víctima con los hijos también, porque los hijos también pasan a ser víctimas indirectas, a veces o a veces son directas, de este tipo de violencia, y tienes que llevarlas y resguardarlas en un sitio seguro mientras pasa el evento. Y se denuncian los hechos, se hacen las denuncias correspondientes, etc. Mientras camina el tema legal, pues sí debes de ayudarles, a que esto, justamente, tú lo viste en el violentómetro, a que no se convierta en un delito de lesiones, ya que no se convierta en un feminicidio, o que no se convierta en un homicidio en el caso de los hijos, la pareja, etc. A ver, Roy, ahí en el aspecto jurídico, que es donde tú tienes amplio conocimiento, estoy viendo yo ahorita el violentómetro, que lo volvemos a poner, pero nada más para yo ver cómo está aquí este termómetro de la violencia que va en aumento, que empieza muy sutil, empieza, como tú decías, ignorando, y esto empieza inclusive desde una relación, una relación de novios, puede suceder, que el novio empieza a tener ahí algunos actos raros con la chica, y la chica le dice, pues es que me quiere, es que me cela porque me quiere, aguas, chicas, aguas, porque eso no es normal, un celillo bien fundamentado, muy de vez en cuando, no sé, pero cuando estas prácticas empiezan a ser muy notorias, muy subjetivas, muy incongruentes, aguas, veo aquí que dice ignorar, chantajear, imponer, sobajar, mentir, y ahí el termómetro nos dice, reacciona. ¿De qué nos habla ese tipo de reacción, Roy? ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Es el momento de decir? Ahí, justo por eso es lo que nosotros hacemos, que es difundir este tipo de temas, es justamente para que estemos conscientes de que esto no es bonito, no es normal, ¿no? Es una pareja que te cela, una persona que constantemente te está ofendiendo, que tiene ciertos rasgos, yo no soy experta, porque no soy psicóloga, pero que tiene ciertos rasgos narcisistas, etc., pues, por supuesto, hay que estar muy atentos, atentos hablo en plural, voy a usar el lenguaje inclusivo, no me gusta mucho, pero bueno, atentos y atentas a que esta persona, pues, no tenga ese tipo de características, y que si las tiene, pues, se hagan a un lado, ¿no? Si esto crece, porque luego pasa que las parejas... Hay tantito... Te quiero preguntar, te quiero preguntar, Roya, ahí en el aspecto legal, ¿ya se pueden acercar contigo? ¿O todavía no es momento? Te lo digo por las leyes, porque muchas veces, eso lo he escuchado yo mucho, desafortunadamente, como tú dices, está bien la Constitución, está muy bien todo, pero no hay procuración de justicia, entonces, por eso te lo pregunto. Y ahorita vamos a tocar ese tema, ¿eh? También, porque, bueno, todas estas marchas es por algo, ¿no? Claro. Sí, claro, siempre pueden denunciar los hechos. ¿Lo fide? Sí, tienen que ir a denunciarlos. Siempre hay lugares, y ahora hay unas, si son mujeres, pues, hay abogadas especializadas en el tema de mujeres, que pueden muy bien ayudarlas y asesorarlas, ¿no? Si son hombres, no les dé pena, denuncien, digo, violencia en cualquier género, en el femenino, en el masculino, la violencia va para todos lados, ¿no? Oye, Roy, no creo que sea tema de pena, a veces es tema de miedo, ¿no? O sea, yo no creo que es el tema de decir, no, no les den pena y vayan y denuncien. Yo creo que es el tema de la misma violencia que se genera en el núcleo familiar. Las personas violentadas, porque estamos hablando de personas, ¿no? Tienen miedo de denunciar, o a veces denuncian que no procesa, y cuando no procesa, o cuando no hay un seguimiento o hay una investigación, tú sabrás de esto, ellos, ¿qué es lo que hacen? Regresan a su casa y regresan al infierno donde ellos estaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ellos regresan? Obviamente, inevitablemente, si no hay algún, algún tema en el cual ellas puedan escapar, huir, salirse, llamémosle como quieran, hay un, hay un confrontamiento y es cuando ya se genera una violencia más extrema dentro de la violencia. Hay una revancha, ¿no? ¿Tú trajes una revancha? Claro. O sea, vas a ver, vas a ver cuando llegue a la casa, vas a ver cuando llegue a la casa, porque me denunciaste. Exacto. ¿Ahí qué pasa, Miquel? Mira, hay ciertas medidas que tú puedes solicitar, por supuesto, si denuncias este tipo de delitos, ¿no? Que van desde una suspensión, por ejemplo, del régimen de visitas y convivencias si es el padre, el ascendiente, no voy a hablar de hombre o mujer, puede ser para los dos lados, ¿no? El ascendiente generador de violencia se le pueden suspender estas visitas y convivencias. hay los albergues, que era de lo que hablábamos, hay prohibiciones, por ejemplo, cuando es algún tipo de violencia económica para resguardar que de verdad debe existir una reparación del daño, que no se prohíba enajenar e hipotecar los bienes, ¿no? Y hay órdenes de protecciones también, orden de protección, orden de lo que ustedes conocen como la orden de restricción, de no acercarte a la persona, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay otras que ya son más, un poquito más fuertes que es poner policía, ¿no? Y tienes razón, cuando reintegras a la víctima, se pide también esa medida, cuando se reintegra a la víctima, pues que vaya acompañada de policía, que se le acompañe y que se le instruya, por supuesto, a la víctima y también al victimario, cuáles son las conductas que deben de evitar, etcétera, ¿no? Por supuesto, aquí, ya citaron al victimario, ya todo, ya se habló, ya se evaluó, ya todo esto, y se tiene que valorar el tema justamente del riesgo, ¿no? Roy, ¿cuándo sabe la víctima? ¿Perdón? ¿Cuándo sabe la víctima que esto se está, que se está dando un seguimiento puntual? Tienes que estar... Me refiero en el aspecto de lo que estoy comentando, ¿no? Muchas veces uno va y denuncia, denuncias cualquier cosa, denuncias que te asaltaron, denuncias que te robaron las llantas del coche, denuncias muchas cosas, y desafortunadamente, pues nada más te sirve para las estadísticas, o cuando menos tenemos ese sentimiento, esa sensación. Ese es el sentimiento y la sensación que tenemos ahora es un montón de mexicanos, ¿no? No es... Claro. Yo cuando veo estas marchas por el vía internacional de la mujer, sí, claro, hay una exigencia, por supuesto, de igualdad de derechos, de equidad, que son cuestiones diferentes y que ahorita las platicamos, pero lo que veo detrás de estos gritos, detrás de estas pintas, detrás de todo esto que ocurre, pues es una exigencia de justicia y unos gritos desgañitados pidiendo justicia. ¿Por qué? Porque efectivamente, o sea, sí, qué bonito que estén en las leyes, pero no nos damos abasto, o sea, no hay una... No ha habido una correcta inversión tanto para preparar al personal, que el que está está muy bien preparado y son, de verdad, muy, muy atentos, muy sensibles con las víctimas, pero no nos damos abasto por el grado de violencia y el grado del número de delitos que se denuncian todos los días. Entonces, eso es lo que pasa y si tú denuncias, pues tienes que estar yendo y tienes que estar prácticamente encima, encima, encima para las cuestiones, este tipo de cuestiones de violencia. Si tienes un abogado, está maravilloso porque tu abogado es el que, el que da el trabajo, pero si no lo tienes, pues tienes que estar prácticamente, ajá, me da hasta como, pues sí, hablando con el, tu defensor de oficio, yendo a ver tu expediente, yendo a solicitar las cosas, yendo a ver tu expediente, tú, cuando no debería de ser el tema, o sea, debería de. Presionando. De camino. Tienes que estar presionando. Claro, tienen que estar, oye, no podemos dejar de lado, ahorita que lo mencionaste, mi querido, no podemos dejar de lado, mencionaste que, que tienes muchos casos, bueno, tienes muchos casos, que ha habido un incremento brutal, en este año, este, se dio la cifra de un 40% de violencia intrefamiliar, aumento, ¿no? Hablando de un aumento, de un 40%, estamos hablando de una brutalidad de personas que han sido, eh, amedrentadas dentro de su núcleo familiar. Aquí en México, ¿eh? Te voy a interrumpir tantito, Adelante. Nada más, así como para, para como colofón a tu comentario, ¿no? Si, si tenemos esa cifra tan grande, pues una persona violentada, sufre un daño, y posteriormente puede replicarlo, o, o, volverlo a hacer ya cuando es adulto, o tener ciertas conductas, que ese daño psicológico le va a causar a su persona. Por eso yo hago en capi en que, debe de ser escuchado, debe de ser prevenido, porque, vaya, volver a, a repetir conductas, esto es, si a ti te enseñaron a gritos, pues a gritos vas a educar. Pero además, lo que tiene que ver con la pandemia, pues estábamos, estábamos todos, metidos en la casa, en el núcleo familiar, cuando tú estás acostumbrado, a lo mejor a ir a tu trabajo, tu pareja igual, los niños a la escuela, entonces, pues, el convivir tanto tiempo, hace que se exacerben ciertas conductas, y demás, a eso aún, a la carencia, ¿no? porque, bueno, hay ciertos estudios, donde te, te hablan, de que se ve un número mayor de violencia, cuando hay carencia económica, y sí, ponte a verlo en, en un caso práctico, ¿no? vamos a suponer, tú eres mujer, y trabajas, en la mañana, llegas a tu casa, y encima te echas el quehacer, levantas la casa, pero encima, en la noche, estás preparándoles la mochila, al niño, viendo las tareas, o lo que sea, es una persona que no descansa, es una persona que tiene una doble jornada, que eso, yo le aplaudo mucho, que ya, ya esté contemplado en la ley, porque sí, ganas, ganas en independencia económica, pero, traes una doble jornada, porque los, y aquí sí, vamos a hablar, pues las cosas, cómo son, esa doble jornada, compete mucho a las mujeres, no así a los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque, es una cuestión cultural, que la mujer se haga cargo de los hijos, y que se haga cargo también de la, de la casa, ¿no? Yo he oído comentarios, y no te miento, donde dicen, es que tú trabajas porque quieres, ¿no? Este, porque, no tienes necesidad de trabajar, yo te voy a mantener, y demás, y lo que pasa por esa cabecita de la señora, pues, ha de ser, híjole, este, pues no trabajo porque quiera, pues trabajo porque no nos alcanza, con un solo salario, con un solo ingreso, y pues queremos tener siempre una, una vida mejor, etcétera, ¿no? O también, quiero desarrollarme profesionalmente, cualquier razón es válida, puede, pueden trabajar, y lo digo, como mujer, y no como hombre, porque así, aquí sí es, las estadísticas hablan, y por eso, por eso, este, lo comento en el tema de las mujeres, y obviamente, las que son más susceptibles del tema de la violencia, pues son las mujeres, y son los niños, y son las personas, los adultos mayores, que es una violencia de verdad, que sí está muy fuerte, y que también debe de visibilizarse, un adulto mayor, pues ya no tiene las mismas capacidades que tenía, ¿no? En su edad madura, cuando estaba pleno, etcétera, y entonces no tienen los medios, para, para defenderse, para visibilizar, visibilizarla, para ir a denunciar, para, para todo esto, entonces, si son grupos, que se deben de, de proteger. Ahí creo que también entra el grupo, de las personas que sufren algún tipo de discapacidad, por supuesto. Ahí no se nos debe de ir, de, de, de la mira, de la vista, porque también es un grupo vulnerable, y hay mucha gente que abusa de ellos, ¿no? Y ha habido, sí, bastantes, ¿no? Y a ellos, ¿quién los defiende, ¿no? Y ellos, cómo se pueden expresar, y ellos, o sea, es un tema, que, como lo platicamos en un, en un principio de programa, muy, que te abre muchas cosas, ¿no? Tú piensas que, al hablar de, el tema, eh, violencia intrafamiliar, es solamente contra la mujer, y no, hay varios, o sea, aquí se vulnera a todos, bueno, el grupo más vulnerable, dentro del núcleo familiar, hablando de estos grupos, que acaba de mencionar, Roy, ya añadiendo este mismo, de las personas con discapacidad, que hay que poner mucha atención en ellos, que también, no hay que dejarlos a un lado, ¿eh? Porque ha habido casos, sorprendentes, ¿no? De muchos abusos. Ojalá, ojalá tuviéramos, que nos cuidara, volvemos al mismo tema, ¿no? ¿Tú crees que en tu casa, están las personas que más te cuidan? Exacto. O sea, no se vale que no lo, no sea así. Y creo que vamos creciendo un poquito, más, como sociedad, eh, porque ya la gente, cuando ve un tema de violencia, o sea, ya no es, mi vecino está violentando, bueno, hasta los perros, ¿no? Que ahora, ya también es, es un tema, ¿no? Mi vecino está violentando, así y así, y me volto para el otro lado, no, la gente ya llama, llama a una patrulla, ya hace, o sea, hay un poquito más, un poquito más, entonces, sí es importante, pues, hacer este tipo de, de difusión con este tipo, con estos temas, porque sí es, sí es feo, ¿no? Ahora, hay ocasiones en donde los violentadores, y lo voy a hablar en el, en el caso de los niños, son ambos padres. Claro. Si es ese chiquito, ¿quién lo ayuda? O sea, hay quien lo defiende, él no, él no tiene, vaya, no tiene ni la capacidad de discernir, si lo que le están haciendo es violento, no, yo, yo no quiero hablar como de temas, muy fuertes, pero a mí me tocó ver cosas muy feas, y dices, ¿quién los ve? O sea, si la constitución dice que hay que protegerlos, bueno, si por lo que dice la constitución viviéramos, estaríamos, este, maravillosa, maravillosamente bien, ¿no? No es así. ¿Qué pasa ahí, Roy, en ese aspecto, cuando, y te lo quiero preguntar desde hace rato, no sé cómo formular la pregunta de una manera correcta, pero lo que te quiero decir es, mucha gente, y lo que quería decir hace rato, no denuncia o no denunciamos porque no hay resultados, porque no, no da seguimiento nunca en Canadá, pasamos a ser, pues, parte, un número más, en las estadísticas, de lo que sea, pues, hablo de, del estado, en cualquier nivel, ¿no? En este caso, tú estabas mencionando lo de un niño, lo de un, un anciano, que se acostumbran, simplemente se acostumbran a vivir así, porque dicen, bueno, pues es que aquí estoy, aquí me tocó vivir, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, de alguna manera, tú decías, si eres vecino, pues, hablas por teléfono, ayudas, el niño, pues, hay más información, me imagino que un tipo rosa de Guadalupe, a lo mejor, se le iluminará la cabeza, y, y hablará, no sé, pero lo que te quiero decir es, eh, a partir de qué momento, deben de acercarse, a las autoridades, o acercarse a alguien como tú, que eres abogada, que sabes, eh, pues, estos caminos, precisamente, para poder defender a una persona, ¿en qué momento deben de acercarse a ti? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el momento? Decíamos el termómetro. Mira, tú tienes ahí el termómetro. Pero todo eso, todo eso es violencia, o sea, ahora, el tipo penal, si quieres lo leemos, pero yo creo que no vamos a abrumar a la gente con tanta tecnicismo ni nada, ¿no? Pero el tipo, el tipo penal los contempla, entonces, por supuesto que hay que denunciar, ahora, sí hay que estar encima, sí, claro, o sea, eso, eso que tú estás diciendo, me habla como de una gran desilusión que tenemos nosotros como, como sociedad y como ciudadanos, ¿no? Es que denuncio y no pasa nada, ¿no? Es que me robaron mi cartera, me la sacaron de, de la bolsa, denuncié, les llevé los, los videos, les llevé las tal, y no hicieron nada, no persiguieron nada, o sea, ya lo sabemos. Claro. Ese es el tema que traemos todos, o sea, es, 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 impresionante todo lo que pasa, y que dices, no pasa nada, pues, porque, precisamente para que pasen las cosas, es que debemos de denunciar, y es que debemos dar seguimiento a la, a nuestras denuncias, para que efectivamente se, se cumpla y se haga. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es tu consejo, Roy? Es difícil para la víctima, y es difícil para las personas que están ahí. ¿Cuál es tu consejo ahí? No por cuestión de tiempo, sino por cuestión psicológica, de que eso es, para ellos es una cuestión que están reviviendo, es sensible, y entonces van, van minándose ellos, y llega un momento donde dicen, ya me cansé. Oye, específicamente, ¿cuál es tu consejo ahí? No hay que cansarse. ¿Qué pasa, Maro? Yo no creo que... No, no, pero me refiero, sí, no hay que cansarse. Una persona que nos esté viendo ahorita, que esté sufriendo, perdón que te lo diga así, golpes y abusos, va y denuncia, y luego... Tiene que dar seguimiento a su denuncia, y por supuesto, los ministerios públicos, están, ellos deben de dictar las medidas, sin siquiera que se los, que se los solicite, la parte agraviada. Ellos van a llegar, van a tener un defensor, y el defensor va a hacer ese trabajo. Entonces, tienen que estar cerca de su defensor, tienen que platicarlo, y abrirse con él, y contarle las cosas tal cual, como son, para que se le dé seguimiento. Y, por favor, sí, una, que denuncie, y dos, que le den seguimiento, porque mientras no, mientras la gente no se sienta culpable, pues no va, no va para... Mira, te voy a poner un ejemplo bien clarito. ¿Cuándo empezamos aquí a usar el cinturón de seguridad en nuestros carros? Porque, no sé por qué, no, no más no nos lo poníamos, ¿no? Te voy a decir, ¿cuándo lo empezamos a usar? Cuando te dijeron que las camaritas te estaban grabando, y que te iban a poner una multa. Somos como niños chiquitos, ¿no? Nos tienen que castigar, tiene que haber un castigo, para que entonces uses el cinturón de seguridad. Si tú eres un papá abandonador, un papá o una mamá abandonadora, y abandonaste a tus hijos, no les das, no les no ves, pero tampoco los ves, pero tampoco, eso tiene una sanción. ¿Qué pasa en este país culturalmente, te lo digo en serio? Pues es que así me tocó, y entonces el ascendiente, el papá, el padre o la madre, que se queda con los hijos, pues creo que tiene, pues que así le tocó, y que ni modo, que es su obligación, y que él tiene que sacarlos adelante, ¿no? Así le dicen, debo de sacarlos adelante. ¿Por qué pasa eso? Porque no se les castiga, porque claro, pasa un año, y dices, por Dios, o sea, sigo sin recibir un peso, sigo sin esto, sigo sin lo otro. Oye, he escuchado, en ese aspecto, en ese aspecto, Roy, he escuchado a mucha gente, mucha, mucha gente, por supuesto, en su gran mayoría de mujeres, decir lo que estás diciendo, ¿eh? Pues es que el papá me salió, me salió un huevón, se fue de la casa, y yo tengo que afrontar. ¿Y qué crees, Maro? ¿Sigue pasando? ¿Sigue pasando? Ahí sí te creen igual. ¿Qué hacen? ¿Qué deben de hacer si esas mujeres igual? Deben de ir, y deben de denunciar, deben de decir, oye, a este cuate no me está dando dinero, y quedarte callada. Es mucho, es más complicado que eso, voy a tratar de evitar los termismos. Tú debes de tener uno, siempre, sí o sí, la guardia de custodia decretada por un juez. Es un juez de lo familiar. ¿Por qué? Porque ahí tienes ya la certidumbre jurídica de que tienes esa guardia de custodia y demandar una pensión alimenticia. El juez, provisionalmente, te va a poner una pensión alimenticia. ¿No? A partir de ese auto, el deudor alimentario, bueno, cuando lo vas a emplazar, le notificas, etcétera, él tendría que estar dando cumplimiento a la obligación alimentaria. Si no la da por más de tres meses, entonces, te vas rapidito y denuncias. ¿Por qué? Porque ya tienes acreditado o probado. Toda demanda que hagas, toda demanda, toda denuncia, debes de acompañarlo con pruebas, si no, no hay nada. O sea, para nosotros en derecho, una cosa es tu verdad y otra cosa es la verdad que obra en el expediente y que nosotros tenemos que probar, tenemos que acreditar la labor del MPS, decirte, ok, estás violentado, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero, pues vamos a que te analicen psicológicamente, el psicólogo o la psicóloga que te toque nos tendrá que decir esto. Se ordenan diferentes medidas, ¿no? puede ser la prueba de trabajo social, etcétera, muchas cosas. Entonces, tenemos que probar ese daño y tenemos que probar la violencia, ¿no? Entonces, en tu caso, tu pregunta concreta, ¿qué se hace? Pues hace la demanda, se decreta la Guardia de Custodía de los hijos, tienes una pensión provisional y ya si no cumple, o sea, si está bien emplazado, si ya sabes y lo que sea, entonces, sí, ya con eso te aguanta, son tres meses sin causa justificada de no pasar alimentos y entonces, sí te vas y puedes denunciarlo, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que me dicen, pues es que si no me da dinero, pues en la cárcel menos me va a dar dinero y le digo, bueno, entonces te da lo mismo que esté dentro o afuera, de todos modos no te da, ¿no? Entonces, en el momento en que les empecemos a poner el castillito como niños chiquitos, en ese momento esto va a empezar a cambiar, ¿no? Oye, una pregunta antes de irnos con el público porque parece mentira pero ya nos comimos tres cuartas partes del programa, hay que presentar pruebas, tú lo decías, regreso al caso de la violencia intrafamiliar, ¿qué debe de hacer el primer punto una mujer que está sufriendo ahorita violencia? ¿Grabar? ¿Grabar el audio? ¿Grabar el video de cómo es violentada? Pues es que eso sería una muy buena prueba de la verdad. O sea, eso, el tema que tenemos en esta cuestión de la violencia justamente es que como es a puertas cerradas pues no hay testigos, ¿no? o los testigos pudieran ser las personas que viven contigo, por ejemplo. ¿Quiénes son? Te puedo platicar, hay un caso de una mujer que está siendo violentada y afortunadamente estaba la tía o alguien así entonces presencia los hechos, etcétera. Pero se tienen que ofrecer muchas más pruebas o es una valoración psicológica, etcétera y las declaraciones de todo el mundo y demás para que esto se camine, ¿no? Uf, me suena muy complicado. Sí, pero es que a ver, también tenemos que tener en cuenta que tenemos nosotros un sistema donde se presume que la persona es inocente, sí, pero al contrario, lo cual está muy bien porque si no, imagínate que vas tú caminando por la calle la voy a poner al revés y una chica te dice que la tocaste. Claro, claro. ¿No? Entonces, entre que son pedazos manzanas tú ya estarías en la cárcel. Pues, no se vale, entonces hay una presencia. Y, oye, y aún así, Roy, la cárcel está llena de gente inocente. Claro. Aún así, aún así, mucha gente, igual como tú dices, que la señalan y que muchas veces por la presión social, muchas veces por la presión política, pues agárrate a este güey que se parece y mientras mételo al bote para taparle el ojo al macho. Las cosas como son. Mi querido Leo, ¿tenemos comentarios, hermano? Sí, tenemos comentarios aquí de la gente. Loli Corzo manda saludos. Pili de España, buenas noches, saludos, Yasmín, Pajardo, feliz viernes a todos. Gracias, tan importante, muy difícil para toda la sociedad. Vanes, Erfati, Venezuela, buenas noches. Por acá, de este lado, igual, nos dice Pili en un comentario, gracias Maroleo y Rollina por exponer estos temas duros y difíciles, pero mejor enfrentarlo y poder orientar y ayudar a quien lo vive, por supuesto. De este lado, dice Yasmín, no entiendo la violencia patrimonial, ¿cómo se da? Esa es una duda. Guille García, este comentario lo voy a decir porque, con mucho respeto, ¿no? Finalmente, porque mi querida Guille se expresa mucho con nosotros, lo cual agradecemos bastante, pero, obviamente, este, pues aquí lo voy a leer, dice Guille García, cuando escucho hablar de violencia familiar, me entristece y me llegan los recuerdos cuando a mí me golpeaba mi esposo, mi calvario empezó cuando me casé con él, yo tenía 17 años, me pegó embarazada a los 8 meses de embarazo, fui violada por mi esposo, también me duele recordar porque también le pegó a mi último bebé porque decía que no era su hijo, él era muy celoso, ahí es uno de los casos importantes, digo, lo digo con todo el respeto, ahí es uno de las cosas, uno de los casos importantes que los demás debiésemos de tomar en cuenta o las demás personas debiésemos de tomar en cuenta, ahí está el violentómetro que nos enseñó Roy y creo que desde el primer indicio de violencia en la familia es cuando tienes que alejarte o tienes que irte a denunciar. Yo te voy a comentar una cosa, muchas veces las víctimas de violencia por su misma situación y por la misma alteración cognitiva que tienen no se dan cuenta, o sea, tiene que llegar a veces algún familiar, alguna amiga, alguna amistad a decirles oye, es que esto no es normal y a sacarlas de ese estado en el cual se encuentran y cuando denunciamos no tienen un apoyo psicológico para ir caminando juntos con su asunto. Ok, perfecto, por ahí Flores Darte, Ángela, dice, buena noche, tema muy interesante, gracias Flores, un abrazo. Por acá que nos apoya en redes sociales, dice, Locasté también abrió una línea de ayuda para apoyar y denunciar violencia en la pandemia y ya ahí está el número, lo voy a decir, 55-56-58-11-11, pues todo el mundo lo conocemos, Locatel, solo una desinteresante tema para muchos que están en ese problema, Yasmín dice, totalmente de acuerdo contigo, Maro, hace pocos días me tocó vivir cerca a un feminicidio en mi núcleo social cercano, prevenir antes de lamentar. De este lado, vámonos con esto, Guadalupe Ochoa dice, ya pueden demandar la pensión a los padres o hermanos del papá porque son obligados solidarios aquí en Puebla, o sea, ahí es otra de las leyes que marco por cada estado. Qué bonita reforma, bien por Puebla, bien por Puebla, qué bueno que sean obligados solidarios. ¿Nos puedes explicar un poquito de esta reforma de qué edad, Roy? Eso es en Puebla, yo manejo distrito federal, qué bueno que nos platica porque cuando los padres o los ascendientes, por ejemplo, con los hijos, nos hablan en el tema de los hijos porque hay alimentos también, esta obligación de ayudarse entre familiares va también con tus papás, con los hijos, cuando los padres están grandes pueden demandarle alimentos a los hijos, o sea, ahí está, está ayuda en cuestiones alimentares. Acá lo que pasaba es que primero tenías que probar que el padre era insolvente o que ya no había manera de cobrarle al papá para poder demandar los alimentos a los ascendientes. ¿Son los abuelos? No sé, ¿me puedes leer el comentario? Primero los tengo aquí a la vista. Dice, ya pueden demandar la pensión a los padres o hermanos del papá porque son obligados solidarios aquí en Puebla. Ok, entonces entiendo que a los abuelos y a los hermanos, no del papá, puede ser el papá o la mamá, los dos tienen obligación alimentaria para con sus hijos, ¿no? Entonces, eso está muy bien porque antes, bueno, acá lo que pasaba era eso, ¿no? Entonces, pues está muy padre la reforma, la celebro, qué bueno. Oye, y es también al revés, ¿no? Como decía Roy, cuando los padres ya son grandes y los hijos, pues nos toca ahora igual. Sí, pero te voy a poner una cuestión, Maro, fíjate, creces, te casas, tienes tu familia y cuando fuiste chico resulta que tu papá te abandonó. De repente se te aparece tu papá y dice, pero a Maro le ha ido muy bien, ¿no? Tiene su programa en un radio, todo, le voy a demandar los alimentos a Maro. ¿Qué harías, Maro? A ver, pláticame. Esa va para ti. Muy fácil, muy fácil, busco a la licenciada Rollina, a Rollina. Oye, te voy a decir una cosa, te lo digo, ¿qué pasa? Imagínate. No, no lo dudo, ¿eh? Papás se entiende, Seba, o la mamá se entiende. Hay papás y mamás, ¿eh? Los dos. Obviamente, estadísticamente, obviamente hay más hombres, pero bueno, se desapareció y después vio que te fue bien y viene y te demanda a ti los alimentos, ¿no? O sea, ahí tienen que probar dos cuestiones. Bueno, se tienen que probar primero que están en estado de necesidad, eso tiene que ser sí o sí, pero si lo proba, pues le van a dar una pensión provisional y mientras tú te llevas a un juicio, te están cobrando de tu sueldo, te están descontando. Fíjate nada más. Son cosas que pasan que dices, qué injusto, sí, qué injusto, pero ¿qué crees? Tienes que probar que no es justo. Claro, claro. Tienes que probar que cuando tú fuiste chavo, él no estuvo, él no solvó todas tus necesidades, él te abandona para que esto pase, ¿no? No tienes que nada más. Así es. Qué barbaridad, mi querido Leo, ¿qué más tenemos? La verdad es que hasta ahí Carmen Barreras dice hola, buenas noches a todos, interesante tema, muchas gracias y bueno, hasta ahí los saludos de este momento, creo que ya leí el de Pili y pues bueno, los invitamos a que nos sigan escribiendo, que nos digan sus puntos de vista y pues abrir los ojos, ¿no? Los invitamos a que no tengan miedo de que hay leyes que las protegen o los protegen, de que hay personas que se dedican a este tipo de casos en especial, aquí está Regina y para poder contactarte contigo, contactarnos contigo, Regina, ¿cómo le hacemos? ¿Tienes algún número, algún despacho que hay contigo? Sí, 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 estamos en despacho y a través, si quieren, de las redes sociales también, en Twitter soy AH Palabra y en Facebook soy Roy A, Roy R-O-Y-A-R y a través de ahí si me mandan un inbox con todo gusto, los atendemos, ¿no? Oye, en este caso que nos contaba, bueno, ahorita me surge la duda, en este caso que nos contaba Guille lo que ella pasó, no sé ahorita cómo esté el tema, ¿no? La verdad no sé si por lo que entendí creo que ya no está con esta persona, pero quedan muchos daños psicológicos, tú puedes orientar a estas personas que pasaron por este proceso y guiarlas hacia un conducto que les pueda ayudar a superar esto. Sí, o sea, me pregunta si tengo por ahí expertos en estas teorías psicológicas o alguna psicóloga y todos y así tenemos. Ok, perfecto. Oye, y al revés, en el caso que sí siguiera con esta persona y que ya no denunció en su momento y que hay mucha gente así, Roy, que está viviendo igual que bueno, pues es que ya viví con mi esposo, llevo 40, 50 años de casados, ya por la edad pues ya no me pega, pero me sigue maltratando. ¿Qué aconsejas ahí? ¿Qué se debe de hacer? Yo siempre te voy a aconsejar, Maro, perdón que lo diga, pues que denuncie los hechos. O sea, es lo que tenemos que hacer. ¿No? Yo siempre voy a hacer partidaria de eso o que se haga la demanda en la vía civil correspondiente, pues, o sea, pueden tener las las dos vías y siempre obviamente dar este seguimiento y obtener lo que se llama o lo que nosotros hacemos que es justicia y la justicia para mí desde mi carrera o por lo que yo estudié esto es porque te da paz. O sea, al final, si tú sabes que se hizo justicia en tu tema, en el tema que te estaba molestando, que te estaba dañando, que te estaba poniendo mal, pues, eso te da una cuota de paz muy significativa. Y eso es lo que tú decías hace un momento que en este país era muy difícil obtener esa cuota de paz. Igual hay hasta una serie ahí colgada en una de las plataformas de un asunto de violencia intrafamiliar o de violencia que terminó en feminicidio y que si lo ven dices no puede ser. No puede ser. Oye, ¿tiene caducidad algún tema parecido a lo que nos explicaba? Sí, dependiendo del delito. dependiendo del delito. Haz de cuenta, me golpeó hace veinte años y No, ya eso prescribió. Sí. ¿Cuándo prescribe? Eso prescribe ay, no me acuerdo, creo que son cinco años. Te lo cuelgo ahí en los comentarios. Creo que alguien nos preguntaba de la violencia económica, ¿verdad? Sí, Yasmin preguntaba. Sí, patrimonial. Ok, la patrimonial eso se da como en un contexto más laboral, ¿no? Esta situación de que te paguen menos y demás, que además voy a decirlo también porque lo tengo que decir. La situación que comentábamos hace un momento, ¿no? El papá se va, ¿no? Se fue por los cigarros, decimos en México. Se fue por los cigarros. Y entonces esta pobre mujer pues ahora tiene que trabajar, tiene que sacar a los chavos, pero tiene que hacer casa, pero tiene que toda esta cuestión, ¿no? Y además de todo esto, pues imagínate tú cómo va a estar esa mamá o cómo va a estar esa madre, yo no sé si sea, va desde, voy a decir mujer sola porque no quiero usar el término este de madres solteras porque creo que no se adecua a lo que estamos platicando. Entonces, ¿cómo vive el estado de tensión que vive ella? Pero además imagínate tú que mientras estuvo con su pareja pues él no la dejaba trabajar. Entonces, no tuvo la oportunidad de desarrollarse, no tuve la oportunidad de ganar, porque vaya, si tú entras a un trabajo pues vas teniendo ascensos, vas capacitándote para insertarte todavía más en la vida laboral, pero dejaste de trabajar desde que te casaste porque no te dejaba trabajar. O nunca, o nunca trabajaste, o nunca trabajaste. O nunca trabajaste, ¿no? Entonces, imagínate insertarte en un medio laboral con esas, no sé cómo llamarle, pero con esa carencia y entonces es mucho más difícil porque ¿qué tipo de sueldo vas a tener si nunca has tenido experiencia o si ya no te desarrollaste en este laboralmente hablando, ¿no? Eso, más la carga de los chavos, más entonces vas a pedir un trabajo y lo primero que te preguntan, y aquí hay muchas mujeres las que nos están oyendo no me van a dejar mentir, que les preguntan en los trabajos, oye, pero este, ¿ya te ibas a casar? ¿Tienes novio? ¿Pero no has tenido hijos? ¿Pero tienes hijos? ¿Pero sí o sí? O sea, ¿está penadísimo? Bueno, se ha hablado muchísimo de eso, pero de que existe, existe, todos te preguntan, ay, cuéntame, ¿cómo es tu familia? Entonces, son preguntitas veladas donde todavía sigue existiendo esa situación. Entonces, imagínate lo complicado que traes, ¿no? Ya pasaste por esto, ya pasaste por esto otro, tienes que trabajar, pero además llegas a un trabajo y entonces te pagan menos por ser mujer o no te lo dan porque, pues, vas a pedir permisos para ir a ver a tus hijos, vas a, este, a faltar mucho, etcétera. Y yo, y yo te quiero decir que en mi experiencia personal, ¿eh? De verdad, las mujeres creo que se esfuerzan mucho, sobre todo estas, este tipo de mujeres, se esfuerzan mucho más laboralmente hablando precisamente porque tienen esta necesidad imperiosa de tener que alimentar a sus hijos, ¿no? Entonces. Claro. Además son más responsables, siempre lo he dicho, la mujer es más responsable y más trabajadora que el hombre, eso es la neta. Claro, y a lo mejor si te pide un permiso, ¿no? Y te dice, este, pero yo se lo prometo que se lo tengo para, a lo mejor se ha aventado trabajando el domingo, ¿no? Claro. Te lo tienen unes, o sea, entonces, no sé, es cuestión de trabajar en lugar de por tiempo por resultados, que yo creo que, que, que nos convendría mucho a todos, ¿no? Te tengo que preguntar, Roy, ¿has sido tú víctima de violencia intrafamiliar? Yo creo que todas, Maro, hemos sido víctimas de violencias, que levante la mano la que no, que esté aquí en este chat, no veo quiénes están, no lo sé, pero creo que todas en mayor o menor medida hemos sido víctimas de violencia, porque si te fijas y ahí tienes la imagen otra vez del violentómetro, ¿no? Pues hemos salido, todas hemos caminado por la calle y nos han dicho de todo, ¿no? Claro, de entrada. Yo luego le llamo poesía de andamio, ¿no? Los que vas pasando y te dicen unas cosas. Sí, Pero bueno, hay un experimento, hay un video, creo que en internet, que hacen unas chicas y que llevan caminando, me parece, por unas calles del centro iban grabando, pero traen la cámara colgada en una de las mochilas y va un chico incluso grabándolas hacia el frente. Te infartas de todo lo que, o sea, en una cuadra que caminan, todo lo que les dicen y dices, guau, sí está. Sí, sí, creo que, creo que todas, mira, yo lo hice una vez en mis redes sociales porque te digo que yo cuelgo mucho este tipo de información y les preguntaba, ¿no? No me digan nada, no me platiquen nada, nomás pónganle un like a las que han sido víctimas de esto y esto y esto y esto. ¿No sabes? Impresionante. Si te infartas, ¿no? Si dices, entonces, en mayor o menos medida, ¿no? Sí, sí creo que las mujeres seguimos padeciendo esto porque hay otra cuestión, es una cuestión cultural, eso del patriarcado que ustedes dos jóvenes ya deben tener hasta acá y que dicen, ya por favor, ya no me hablen de eso, ya sabemos que es el patriarcado, ya sea, o sea, es tan fuerte que está enquistado culturalmente hablando ahora, tan está así y no, no es privativo de México, es privativo del mundo que hay tantos tratados internacionales en este tipo de cuestiones, entonces, no sé cómo vamos de tiempo, ¿me cortas o me haces una salida? Si no, yo... Vamos bien, vamos bien, tú tranquila, Roy. Sigue hablando. Tú sigue hablando, está bien. Entonces, tan es así que, bueno, empieza a legislarse en materia internacional y en materia internacional, bueno, tenemos un montón de cosas y casos y México, bueno, tiene celebrados los, muchos tratados internacionales en materia justamente de, como te lo platicaba, de menores, pero también en cuestiones de violencia contra la mujer, ¿no? Y si yo te dijera a los años, ahorita si quieres me aviento un papacito de eso, pero te voy a decir, la reforma de los hombres, el hombre y la mujer son iguales ante la ley, que eso dice la Constitución, esa fue en 1974, hay cuatro, o sea, ayer, perdón, pero pues ayer, ¿no? O sea, no es, no es que, híjole, tenemos desde ya no sé cuánto con esta cuestión, o sea, no, apenas. 47 años, 47 años comparado con nuestra Constitución que es de 1917, pues bueno, es como dices tú, nada, ¿no? Sí. Bueno, a mí me ha tocado ver escrituras donde la propietaria del inmueble, y ahorita retomo otra vez, esto es la violencia económica, perdón, ya ahorita te contestamos, donde comparece ella a vender su inmueble con autorización de el marido, porque, bueno, las mujeres no pueden administrar sus propios bienes, tenía que existir ahí el marido, y entonces, ¿eso qué pasa? Pues bueno, retomando el tema de esta violencia económica, como más puede ser la violencia económica, pues por ejemplo, eso, una coacción para vender la casa que está a tu nombre, ¿no? Y esas son de formas sutiles, bueno, este, si poner un ejemplo, es que en el matrimonio deben de ser las cosas de los dos, y hazlo por amor, y entonces, vamos a vender tu casa, ¿no? Y con eso compramos un departamento, pero como tú no trabajas y no eres sujeto de crédito, entonces yo saco ese crédito y entonces él se hace propietario de la casa. Oye Roy, pero perdón que te interrumpa, perdón que te interrumpa, perdón que te interrumpa, sí hay hombres que son muy blandallas, muy ventajosos, pero también hay mujeres que se dejan en buena onda y que, ay, es que lo amo, es que, ay, ay, papi, a ver, yo te presto, yo te, la verdad, hay mujeres que se oponen. Pero, a ver, Maro, sí, y también las mujeres pueden hacer este tipo de conductas, ¿eh? Entonces, sí, claro, es por los dos lados, por supuesto. No, por los dos lados, entonces. Yo decía porque sí, a mí sí me da coraje, ¿no? Cuando escucho ese tipo de cosas, es que llegó el novio y me bajó la lana y se fue el güey y ahora yo tengo que pagar y eso también lo he escuchado muchísimas veces y te da coraje, dices, qué poco hombre, ¿no? Qué poco hombre, yo no me cabe en la cabeza, pero también las mujeres abusadas en buena onda, hay un consejo, abran los ojos, debería de ver igual algún tipo de termómetro, en que digan, aguas, este güey va por tu lana y es abusador y te va a transar. Esa es la verdad. No, pero bueno, en este caso, ¿cuál es la mejor opción, Roy? O sea, al momento de cazar. No les presten, no les presten, no les presten y no se dejen envolver en buena onda. Sí, oye, pues, ¿no? Creo, sí, por eso, bueno, estamos platicando y estamos justo platicando esto para que lo escuchen, para que lo tengan presente, para que se den cuenta ahí se les prendan las alarmas, ¿no? Ahí te dice, este, alerta, alerta, ¿no? Está con este tipo de conducta, está con este otro. Ahora, hay un montón de información que está en redes sociales, o sea, yo no, yo, te puedo hablar de la ley de los tratados internacionales, etcétera, pero un montón, sobre todo, de información en materia psicológica, que te habla de este tipo de violencias, de este tipo de conductas, etcétera. Ahora, no, la maldad o lo malo, al ser malo, que no me gusta a mí el poquito, no me gusta ese adjetivo mucho, pero no es privativo de ningún género y de ninguna persona, ¿no? O sea, hay violentadores que son abuelitos, hay violentadoras abuelitas, la dulce abuelita, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Estén, estén como muy, muy, muy pendientes con eso, ¿no? Por supuesto. Muy bien. ¿Quiere, no tenemos ya comentarios? No, ya no, la verdad es que ya no hay comentarios de parte de la gente, sí están conectados, yo creo que andan muy tímidos. Estos temas son difíciles, yo entiendo. Están delicados, mucha gente no está libre, claro, por supuesto, mucha gente es muy hermética y también se respeta en el tema de que, de su privacidad, ¿no? Entonces, está súper bien, pero lo que, lo que importa aquí es que les llegue la información. Que haya conciencia, que haya conciencia, como tú dices, y, pues, en cortito contacten a, 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 ahorita nos volverá a recordar, en cortito, contáctenla, pregúntenle, por preguntarle, no les va a cobrar, créanme. Mira, aquí hay un comentario, ¿quieres que lo lea? Sí. Mira, fíjate, nos está escribiendo Guille, Guille sigue conectada con nosotros, ella escuchó el, leí su comentario hace un momento, y dice Guille, un abrazo, un abrazo fuerte también, Guille García dice, yo no amaba a mi esposo, no me casé enamorada, quedé embarazada, y, pues, me tuve que ir a vivir con él, como iba, como iba a quererlo, si me pegaba, ese también es otro de los puntos que, de verdad, yo creo que, bueno, es que aquí sale otro tema a relucir, que a mí, en lo personal, yo cuando escucho eso, o, o, sé, de alguna otra persona, yo quedé embarazada, y me tengo que casar con él, no, no, de verdad, no, o sea, si estás embarazada, puede ser embarazada, luego, exacto, nos vamos, además, nos vamos un tiempo que, que nos dijo Guille, yo tenía 17 años, ahorita, claro, ya influyen los papás, influye la cultura, los mismos papás, no estoy diciendo que sea ahora, pero seguimos igual, no, cásate, cásate, porque, ¿qué va a decir la gente? ¿qué va a decir la sociedad? Bueno, ya no tanto, ya, ya como que ha parado un poco esa parte. a lo mejor, la Ciudad de México, en algunas zonas, puedes creerlo, pero no, no, a nivel república. Sigue habiendo venta de niñas. Claro, por supuesto, en los lugares más retónditos de la República Mexicana, siga habiendo estas prácticas, ¿no? Estos malos. Sí, la verdad es que está muy mal. Entonces, sí, sí lo creo, pero, por ejemplo, aquí el mensaje es, no lo hagas, o sea, el mensaje es, si te embarazaste, no tienes que casarte, de verdad, no, no, hay opciones, de verdad, acércate a alguien que te oriente, que te ayude, alguien que te pueda guiar de alguna manera, la más, benéfica para ti, ¿no? O sea, no tienes que casarte y vivir un infierno con una persona que no amas, una persona que no te va a creer. Que edad tenga, Guille, pero, pero, sí, estamos hablando. Guille tiene cincuenta y tantos, Guille tiene cincuenta y tantos. En aquellos ayeres era como socialmente, ¿no? Este, teníamos todo este juicio social. Así es. La situación social de, de que era mal visto, y entonces te tenías, así con esas palabras, te tenías que casar. Así es. Exacto, exactamente. Ahora ya no, es que vuelvo al tema, el mensaje es, ahora ya no. Porque, bueno, tú y yo, porque vivimos aquí, en la Ciudad de México, es otro, otra mentalidad, pero Maru decía hace rato, vete a la sierra, vete a, o sea, a comunidades alejadas, y demás, y si es, este, todavía, el estigma social, ¿no? Si todavía existe el estigma social, para las personas que se separan, a los divorciados, y si existe el estigma social, para las parejas, de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, y te estaba diciendo, que existe la Dote, todavía en México. La Dote, todavía existe, en algunas comunidades indígenas. Por supuesto, por supuesto, y no, ¿cuánto me vas a dar, por la hija, no? Es lo que mencionaba, ¿no? Roy hace un momento. Este las venden, y las venden, como si fueran, un producto, así es. Y hay documentales, hay unos, unos documentales, muy fuertes también, de eso, imagínate que tienes 15 años, y te venden con un señor de, no sé, olvídate de la edad, pero pues es alguien que, ni conoces, ni te gusta, ni nada, y esa misma noche, está sufriendo una violación, además, reiterada, o sea, no es, no es que tengas escapatoria, ¿verdad? Porque pues te sales de la comunidad, te vas corriendo, además no sabes, porque son niñas, además son menores, son menores. Oye, y si los propios papás, son los que te están aventando. Exactamente. ¿A quién le pides ayuda? ¿A quién le pides ayuda? Lo decía Roy, al inicio de esa transmisión, en tu casa, se supone que es el seno. ¿Perdón? ¿Perdón? Que lo decías tú, al inicio de esa transmisión, se supone que en tu casa, es tu seno familiar, es tu nido, es tu protección, y son los primeros que te avientan, pues imagínate, ¿no? Así es. Ahora, otra de las cosas importantes, o sea, aquí con, ni que de guía, o sea, lo estoy tomando por ejemplo, pero, es cíclico, este tema es cíclico, aquí vamos, o sea, ella se casó con alguien que no amaba, tuvo un hijo, tuvo otro hijo, y vio violencia, ese hijo, y alguno de sus hijos, va a repetir esta conducta, en algún momento de su vida, posiblemente. Muy probable, porque lo está viviendo, porque, y es cíclico, o sea, eso es lo peor de todo, que es algo que se repite, que se repite, y es transgeneracional, entonces, ahí es el verdadero problema, ahí es algo que, de verdad, debemos de parar en ese momento. yo sí estoy muy en contra de este tipo de actos, yo creo que todos, pero algo que a mí sí me afecta mucho, es que a veces, no sé si las parejas no se dan cuenta, no sé si es falta de educación, lo hemos visto, lo hemos platicado aquí con Maro, hay parejas muy jóvenes, que tienen muchos hijos, que están en situación de calle, que siguen teniendo hijos, y eso, no se están dando cuenta del tema, que están desarrollando ellos, a un futuro con estos niños, estos niños, para, va a ser muy normal, embarazar a alguien, o tener esta vida, y seguir, o sea, ¿por qué? Porque lo están viviendo así, entonces, en cíclico, este mismo tema, de la violencia y transfamiliar, no sé si estoy equivocado, yo así lo veo, de manera personal. Así es, y por eso yo creo que debe de acercarse, este tipo de información, justo en esas comunidades, yo te, te puedo platicar, que hemos ido, incluso, a dar este tipo de, o algunas pláticas, y a dar información, y todo esto, en la gente, por ejemplo, con los pepenadores, alguna vez lo hicimos así, y es, quién fuerte escuchar esas historias, y es verdad, o sea, es verdad que vas repitiendo, lo vas repitiendo, y lo vas repitiendo, o sea, el inconsciente es una cosa, y es un tema, que el día que tengan un programa, para hablar de eso, yo voy a ser tu primera fan, que voy a estar ahí, porque, porque de verdad, es una cuestión fascinante, y entonces lo vas, vas repitiendo, ese tipo de patrones, porque tú viste, que tu mamá, fue una madre adolescente, y entonces, pasa porque pasa, o sea, traes ahí una conciencia, y quien fue, víctima, de, de niño, pues es, muy probable, que repita, ser víctima también, de adulto, y es una cuestión bien fuerte, por eso, hay que sernos conscientes, y hay que, como tú, como tú dices, de parar, hay que parar, para llegar a repetir, este tipo de, de cuestiones, a mí, me trae algo a la mente, en algún momento, fui a dar un, estaba conduciendo unos eventos, ya entre la sierra, ya, ahí, Cuernavaca, Guerrero, era zona, zona sin ley, así la conocían, el lugar se llamaba, Tlacholoaya, no te miento, hay gente que todavía tiene, como esa, como decirlo, esa lengua indígena, no, nativa, de ellos, precisamente, de orígenes, de, de sus orígenes, por decirlo de algún modo, esos étnicos, gracias, estaba con el público, interactuando, en eso, le pregunto a una señora, que si sabe hablar, porque, creo que era náhuatl, si no me equivoco, y dice, sí, sí se habla, le digo, oiga, qué padre, qué bonito, a ver, enséñenos un poquito, y el esposo, enseguida, un señor, ya grande, no me, no sé, 70 años, la agarró, así, del brazo, le dijo, ella no habla, ella no hace eso, porque qué pena, le digo, señor, usted, se me va de aquí, usted se me va de aquí, me deja la señora, porque yo quiero aprender, algunas cosas de lo que, entonces, el señor se indignó, se fue, obviamente, son señores, así como muy arraigados, sabes, muy tercos, muy necios, y la señora, ya en privado, me dice, es que, él, si yo empiezo a hablar, en náhuatl, o en algún otro, yo sé, él me pega, o él me calla, o en donde estemos, me jala, y ahí es donde dices, de verdad, todavía en México, estamos muy atrasados, en ese tema, y te estoy hablando, de hace dos años, tres años, que estaba en ese tipo de, México, vaya, no es nuestra burbuja, en la que estamos, cotidianamente, México es muy grande, y es pluricultural, y es, plurietnico también, no es una cuestión difícil, es un tema que nos tardaríamos muchísimo tiempo, en abordar, claro, claro, por supuesto, muy interesante, mi querido Leo, Roy, muchas gracias, si una vez más, nos compartes, por favor, tus redes, para la gente, gracias a ustedes, es AHAH palabra, en Twitter, y soy Roy Art, en Facebook, y les cuelgo el teléfono, si quieren, al ratito, ahí en sus comentarios, ok, perfecto, muchas gracias, si fue un tema densa, para viernes en la noche, dije sábado, al principio, pero bueno, dice Roy, invíteme mejor a sus, a sus bohemiadas, claro, o a las, son los viernes, no, vamos a estar ahí, exacto, o con esta, el próximo viernes nos toca, exacto, o con esta lina, no, para hacer algunos coctelitos, en casa, también, se vale, yo no puedo, yo no puedo, hasta dentro de 20 días, ay, si no puedes, por la vacuna, cierto, por la vacuna, si me dijeron, oye, aprovecho para, para hacer reconocimiento, igual, al gobierno, que bien organizados están, que digno, tratan a la gente, me había tocado con los papás, con los dos, lo vi de lejos, pero hoy me tocó, estar ahí sentado, en ver cómo te reciben, ver cómo te atienden, en ver la organización, que es extraordinaria, entonces, también hay que decir lo bueno, hay que decir lo bueno, y lo está haciendo muy bien, el gobierno, así que un aplauso, porque, respetos, eh, sí, que bueno, muy buena organización, y muy humano, sobre todo, claro, sí, muy digno, muy digno, de primer mundo, felicidades, oye, felicidades a ti, marito, que ya estás vacunado, no, es la primera apenas, hermano, falta la segunda, ¿cuál es la etapa? Mañana voy a hacer la prueba, de pegarme los imanes, en los brazos, a ver si es cierto, sí, traes mucho dolor, ¿verdad? Trae dolor, trae dolor, que no lo puedo, no lo puedo levantar, en serio, eh, como si me hubieran pegado muy fuerte, sí, exacto, exacto, oye, aquí, para acetamol, sí, me voy a tomar un paracetamol, sí, se puede, sí, pero mejor aguántate, digo, los hombres nos aguantamos, oye, pues, ¿qué pasa? Digo, no vas al gimnasio, por lo menos siente un poquito de dolor muscular, ándale, se siente como si fueras al gym, pero, pero, exacto, pero hubieras hecho mucha pesa, así, 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 oye, nada más, por último, comentarios aquí de mi querida Pili, que la verdad, este, me encanta, me encanta que entre ellas, como mujeres, se apoyen, entre ellas, se manden saludos, abrazos, esta solidaridad que hay entre ellas, me encanta, Pili dice, gracias por todo esto, muy valioso en todos los sentidos, y le contesta, uno de los comentarios de Guille, dice, un abrazo, Guille, solicita apoyo a Roy, ella puede orientarte, por supuesto, y, de verdad, que ya, que ya hayas salido de ese tema, y te mando un abrazo, y te mando mucha fortaleza, para que de verdad, si ya saliste, que lo sanes, y si no, bueno, aquí estamos a tus órdenes. Ahí está, ahí está, un saludo y un abrazo, a mi querida Guille, que siempre está en contacto con nosotros, muy bien, también de los sobrevivientes, me quedo mal. el lunes, Roy, si te gusta la gente que hace comedia, no se vayan a perder, a un grande, que nos va a practicar ahorita, Leo, que la verdad, yo en algún momento dado, sí llegué así, como que me caía mal, porque hacía Donald Trump, él hacía, él hacía Trump en México, me llegó, pues primero la onda de verlo, en la televisión, y luego verlo en teatro, y sí lo odiaba, lo odiaba, porque era el Trump, era el Trump, era el cualito, sí, sí, claro, pero es extraordinario, cómico, y es muy buen actor, y es muy buena onda. Aquí vamos a tener, mi querido Leo. Vamos a tener a este gran comediante, Gerson Andrade, que va a estar con nosotros, como ya lo dijo mi querido Maro, fue uno de los que hizo una excelente interpretación, ¿no? Con parodias también, del señor Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, aquí en México, hizo gran trabajo, este Gerson, al interpretarlo, al caracterizarlo, y aparte tiene otros, otros personajes, infinidad de personajes, proyectos, en televisión, estuvo en alguna película, por ahí, estuvo en programas de radio, es productor, ha sido también escritor, bueno, es escritor, es actor, entonces, hay aparte también que era, es licenciado en administración de empresas, ¿no? O está estudiando en administración de empresas, bueno, se van a enterar de todo lo que él ha hecho, muy divertido, muy ameno, no se lo pueden perder, Gerson Andrade, con nosotros el lunes, en los sobrevivientes, ocho de la noche. Y además, todos necesitamos reír, el humor nos salva, así es que pongan, para que nos, para que tengamos risa, y tengamos buen humor en nuestra vida, para que suban sus defensas, y no les de, bicho. Exacto, háganse cosquillas, para reír. Así es. Muy bien, Roy, muchas gracias, mi querido Leo. Vámonos, señores, excelente noche. Buenas noches. Un abrazo, Roy, un abrazo, Mar, un abrazo a todos, Guille, un abrazo fuerte, te queremos, fuerza. Nos vemos, excelente fin de semana. Bye, bye.